Las secuelas de la tormenta ocurrida en la provincia entre el viernes y el sábado pasado dejaron este panorama en el sur. Anegamientos en la localidad de Palo Blanco, a 4 kilómetros de la ciudad de Concepción, con amplios sectores cubiertos por el agua, producto del desborde de canales. El día después del temporal, tuvo como respuesta un corte, a partir de una protesta de vecinos, cansados de la falta de obras y limpieza de las alcantarillas y canales. Es una situación realmente muy desesperante. Tantos años que uno vive acá no había pasado, a mí es la primera vez que me pasa. Pero bueno, es una ineficiencia de los delegados que no limpian los canales, que está todo tapado, que está todo y lamentablemente estas son las consecuencias que nos toca vivir. Hoy están cortando la ruta en este día sábado. Están cortando la ruta porque se necesita que se tomen medidas, porque si no vamos a seguir en lo mismo. En esta zona del sur de la provincia, la gente se despertó el sábado obligada a caminar por la zona, con el agua hasta las rodillas, o esperando la asistencia de algún funcionario del Estado. Muchos llegaron a asistir a los afectados. Vamos a ver a mi papá, que es de acá, de Palo Blanco. Ah, ¿ustedes vienen a ver a su padre? Sí, 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 somos de allá, de Santa Cruz. Así que no sé, vamos a ver cómo están. Mientras tanto, los vecinos reclamaron soluciones, en especial al delegado de la zona. Siempre que aquí llueve dos goteras, pasa lo mismo. El delegado nunca hace nada, nunca hace nada, nunca ayuda a la gente, nada, siempre la misma historia. A mi hermano se le me ocurre de todas las cosas y no sé, voy a ver qué onda. Gracias a Dios no ha sido tanto, digamos, no he perdido nada, sí, el mal momento que pasaba. Y, bueno. ¿Y por estas horas está bajando el agua? Sí, sí, ya ha bajado, se ha estado limpiando recién un poco. Y, bueno, esperamos las actuaciones de nuestro delegado, el señor Julio Maturana, porque hay que limpiar los canales y, bueno, que nos dé alguna solución, porque uno no está tranquilo con esta situación, uno no está tranquilo. Jamás en la vida, como les digo, nos ha pasado esto y ahora vivir en una situación así terrible. Mientras se retrasan las soluciones a nivel político, la gente en el sur de la provincia se las arregla como puede. Por ejemplo, este joven con una canoa trata de pasar por la zona anegada, acompañado por su perrito. Bueno, y siguiendo con las protestas, las protestas vecinales después del temporal, en la municipalidad de la ciudad de Alberdi se produjo esta protesta, como vemos, con quema de cubiertas. Correspondió a los vecinos del barrio Los Guayacanes. Afirman que desde hace tiempo que ocurre el mismo trastorno toda vez que llueve. Las aguas hervidas de un amplio sector de la ciudad desembocan en ese barrio. Bueno, el tema de que se vemos afectados por las tormentas, por el que el agua toda de acá de Alberdi va hacia Los Guayacanes. Tenemos dos o tres días después de que termina de llover para que puedas salir recién a comprar las cosas y es lo mismo todos los años. Y no estamos en época estival. En época de tormenta, imagínate que no podemos salir día. El tema de esto de las inundaciones, que están las mismas piletas que van del ingenio, que deriva la vinaza hacia ahí, deriva de que las napas de agua estén saturadas y contaminadas. Tenemos una escuela a 200 metros, 300 metros de la laguna que se hace ahí y toda la agua esa está contaminada con cosas. Y toda la agua de la lluvia cae hacia Los Guayacanes. Sí, porque Los Guayacanes hoy en día es tierra de nadie. Estamos olvidados completamente. Completamente, porque no se acerca nadie a decir, no, el Evo Madona, soluciono algo. Acá la solución más rápida que es cuando llueve es de tratar de mandar el agua. Corta la ruta y manda el agua hacia Los Guayacanes, que se vea afeitado Los Guayacanes, Talamuyo, La Cañada.